Chicos y chicas, y bienvenidos de nuevo al canal Soy Kest95 Y bienvenidos de nuevo al canal Bueno chicos, como veréis Chaval, que pasa aquí Mirad, estoy en otra isla He explicado lo que ha pasado El mundo anterior se me borró, se me llenó el móvil Y se me borró, no he podido recuperar el mundo Si queréis más, intentaré subir el tercero Estamos en esta nueva isla Que es un poco pucha La anterior era mejor, pero bueno Lo que he puesto aquí son Piedra de fuego para que los enemigos Cuando pase un creeper o algo aquí Se bloqueen así La tragaña para que se queden bloqueados Y bueno, es muerto Muchas veces chaval, mira lo que tengo aquí Mierda pura, vale Como si, esta serie Agradecería Que la peteis, vale Muchas gracias por estar aquí Y bueno, allí hice los mil suscriptores Vale 10 bloquecitos, más bloquecitos Aquí en verdad es un diamante Hierro y todo esto no vale Si no me toca un aldeano Creo que no vale Chaval, creo que no vale Si me toca un aldeano aquí Vale Porque, a ver A ver, la esmeralda Y todo eso no vale Vale, chicos Y bueno, allí cumplí los mil suscriptores Digo, ayer subí el vídeo De los mil suscriptores Espero que lo hayáis visto chavales Porque para mí es muy especial ¿Sabes? Yo siempre me decía Que yo nunca iba a llegar a los mil suscriptores Es especial para mí, vale Si os gusta Suscribiros y darle a like Vale Porque le vamos a hacer una isla grande Yo quiero hacer una isla grande Y vamos a hacer una islota Vale Planes Planes para hacer, vale, chicos Para que sepáis Planes para hacer Quiero hacer una isla grandísima Doble Donde estamos en una isla En un bloque, vale Todo esto va a ser así Vale, chicos Sí Vamos a hacer una ciudad El orito por aquí Y bueno Espero que te de gustando la serie No soy mucho bueno en Minecraft Pero cuando estoy chetado Me da igual Soy un puto amo Vale Es verdad que la serie La otra serie Ah, no, no Este no Necesito el carbón La verdad es que esto todavía no lo necesito Si en un futuro lo necesito Intentaré cogerlo Vale, chicos Y bien, construimos A mí me encanta construir Siempre lo voy a decir A mí me encanta construir Una de las cosas que más me gusta en Minecraft Os podría construir una casa Una mansión, vale Ahí, papá A ver, ¿qué te gustaría construir Esta En esta nueva Esta nueva serie? Bueno, yo que sé Lo que vosotros me digáis Por los comentarios, vale Crear una ciudad Bueno Sería difícil Pero no imposible Vale Se está haciendo de noche La isla cada vez está más grande Oh, papá Espero que estén gustando los episodios Suscribidos Y dale a like Que yo, bueno Yo no soy un buen youtuber, vale Siempre lo voy a decir Y bueno Como siempre os cuento mi vida A ver Es verdad que mostré la cara A los mil suscriptores Mira, yo Cuando cumplí los 100 Cuando cumplí los 50 suscriptores Siempre tuve en mente Vale Lo digo aquí Tuve en mente Subí mi cara al canal, vale Lo tuve siempre en mente Que quería llegar a los mil suscriptores Que para mí Los mil suscriptores Es algo importante para mí Vale Para mí es importante Y cuando llegué Fue una hostia Pero no me conté Con que iba a llegar A dos mil Luego a No me jodas Que lo he tirado Vale Casi soy subnormal Y lo tiro ¿Qué te pasa en la voz? Yo que sé Me pasa algo en la voz Vamos a coger estos materiales Bien Más materiales Chaval Sí A ver Necesito Un cubito de agua Ahí Bueno Tengo Bueno Tenía otro Es que necesito Madera Vale Vamos a poner esto aquí A ver El carbón Lo necesito Vale Chicos Lo necesito Y Jole Esto Si queda tela El hierro No tanto Pero podría Crear un golem Voy a crear un golem ¿Qué cojones? Voy a crear un golem Vale El golem ¿Cómo se hacía? Esto aquí A ver si tengo suficiente Para un golem Solo uno A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a poner Un momento Esto aquí Saltamos Olé Tenemos un golem Para nosotros Tú vas a defender La fortaleza Chaval Vas a ser Mi 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 Crong Mi cracks Mi cracks Y el gilipo Ya se va a tirar Es que Bueno No voy a decir Más palabrotas Bueno Si me sale alguna Decidme en los comentarios Porque es que yo soy así No soy de buscar Pero me busco ¿Qué es eso? Cojones Vale Vale Me han desaparecido Los materiales Que están aquí Vale Más sierrito Vale Hostia Necesito esto aquí Vale Picamos No necesito esto A ver Valita de blaze Bueno Esto tampoco La verdad Necesito maderita Ahí hay materiales Vamos a tirar hierro Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no 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 quiero esto No quiero esto No quiero esto No quiero esto Vale Por aquí Esto Lo tiramos Solo quiero la mierda Esta Esto Vale Quiero este tronco No te quedes atrapado Y que vas a morir Es que es tonto El tío este Se va a morir Vale Vamos por aquí Vamos a seguir Poniendo A ver Vamos a tirar materiales Que no necesitemos Porque es que Madre mía Chaval Esto no necesito Por ahora Tengo uno Estos Vale Bien Y Vale Ahora Esto es madera ¿No? Chaval Espera Quiero ver una cosa Quiero ver ¿What? Creía que había un Algo Vale Un cofrecito Nuevo Aquí Ya sé que Está mal Lo ponemos Esto aquí Esto aquí Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Bien A ver Que más La madurita Aquí Que es que Tengo Mucha Oxidiana Cogemos La madera La madera Es muy Importante Esto ¿Se puede? No No se puede Bien Ahora bueno Vale Vamos a coger Estos objetos Ahí puse Agua Para que Si me caigo Fui por el agua Pero no me funcionó Nada ¿Ves? ¿Cómo se hizo? Vale Las bolitas Las podría Convertir En nieve La verdad Pero No funcionan Yo que sé Chaval Por eso Las voy a guardar Aquí Que no las necesito Por ahora Patata Para cultivar Esto no Ole Hemos conseguido Maderita Vale Bien Siempre Siempre digo Vale Aunque no es divertido Ponemos esto aquí Quiero calentar Algo Necesito Velas Vamos la madera Aquí Por momento Todo lo que sea Espada Y todo esto Lo voy a calentar Ah no No muestra El coge Mirad Lo que tengo Pocho Vamos a hacer Un cultivo Pero no tengo Tantos materiales Vamos a hacerlo Aquí atrás Vale Me cago En su madre Mierda Eso es lo que pasa Cuando eres un normal Chaval Por un puto bloque Chaval Por un cojón de bloque Me he caído Por un cojón de bloque Me cago Tío En todo En todo Lo que se va Chaval Y tenía Ahí las No lo cogí Rápido No lo cogí Rápido Madre mía Chaval Es que soy Subnormal No me hay nadie más Uner más que yo En el minecraft Chavales Para que lo sepáis Vale Bienvenido Hacerme Una pechera Porque la necesito Ya sé que soy Si me estáis diciendo Yo eres un normal Chaval Claramente Madre mía Como me he caído Tengo algo Joli Me he caído Me he gastado Todos los diamantes En esto Me A ver No lo necesito Por ahora Porque no ha venido Un Un aldeano Vale O sea que Tengo hierro No Cojamos esto Y me lo pongo Vale Vamos a poner Vamos a hacernos Esto va a ser Como decir Algo provisional Vale Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y lo vamos a poner Por esto Y Esto aquí Veis veis Es que soy Subnormal Chaval Tengo que poner más agua Claramente Porque es que No puede ser Que me caiga La primera Madre mía A ver Chaval ¿Me puede dar algo Que valga la pena? Si Se cae Es que yo Flico Espera 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 Ahí hay agua Malditas terarañas Vale Olé Vale Vamos a poner esto Aquí Esto Aquí Esto Todo se cae Todo se cae No es tan bueno Para mí No es tan bueno Para mí La comida La vamos a poner aquí Ahí Ahí Y lo peor Es que he perdido La tierra La tierra La he perdido A ver Como vamos Por aquí Es que soy Subnormal Espero que no me caiga Otra vez Sería Dame hostias De una De una vez Sería Dame de hostias Porque es que Es que es un normal Para caerse Chaval Es que es un normal Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Olé Papá Mirad Que guapo Está quedando Vale Vamos a poner esto Aquí Esto aquí Es que el subnormal Mira como va Tengo cargo Uy Casi me caigo Chavales El subnormalismo Chaval El subnormalismo Una aquí Necesito otra Vale Cogemos esto Mira como se hace El palito 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 Vamos a hacer palitos Uno aquí Vamos a poner Antorchitas Y con la antorchita Vamos a poner Antorchitas Mirad Que guapo Mira Te quedas flipando Bua 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 ¿Vale? Espero que se me escuche ¿Eh? Porque siempre dices Vale Yo que sé No me hagas caso Y yo te pregunto ¿Por qué me ¿Por qué ves mi canal? ¿Por qué ves mi canal? Si te molesta Que diga Bua Te molesta Que diga Vale Que es verdad Que digo mucho ¿Vale? Es que una palabra Que en mi canal Se está Es como decir Vale 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 Lo siento Pero es que Es la verdad A ver Vamos a poner Una Dos Tres Una aquí Una Dos Tres Una aquí Una Dos Tres Una aquí Ya Por aquí no puedo poner Porque bueno Que la abriría directamente Y no quiero Bien A ver La emeralda La vamos a poner aquí ¿No? Quiero estar Quiero aquí La emeraldita Para tirarla Cuando 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 me llegue A caer otra vez Por su Normalismo Chaval Bien Tenemos mierda aquí Vale Bueno Vamos a ir decorando También las cosas ¿Eh? Chaval A ver ¿Cómo se podría decorar Esta basura De casa? A ver Pues mira Chaval Aquí ponemos Unos Jarrositos Para que quede Muy guapo Qué miedo Me ha dado Ese susto De temblor A que te ha dado Chaval A que te ha dado Vale Esquereto Que lo tenemos En la llama Chaval Es que está ardiendo Le hemos quemado El cuerpo Ahí Le hemos quemado El cuerpo Y su cuerpo Está en cenizas Vale Y lo tenemos Aquí como hueso Tenemos su cuerpo Y lo hemos Desnembrado Atormizado No quiero decir Estas palabrotas Bueno Vamos a seguir Poniendo Vamos a seguir Picando Esa Cosita Tengo miedo Vale A ver Yo Hostia Dios Qué terror Chaval Qué terror Vale Vale Seguimos Agüita Vale Necesitamos mucha Agüita Bueno No sé Si esta valdrá A ver Vamos a tirar Las pociones Que no las necesito En ahora mismo Vale Ya se me está Diciendo Eres tonto Chaval Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Y si Se me sigue poniendo Al entorno Ya es que yo Flico Chaval Vale Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Aquí Bien A ver Me duele La espalda Chicos Es que estoy En una postura Rara Baby Vale A ver Que no me diga Caer otra vez Porque es que Me pego Un tiro Ahora mismo Aquí A ver Vamos a utilizar Esta forma Espera Que no me caiga Por favor Te lo pido Señor De mi vida Vale Por aquí Por aquí Vamos a poner Los cultivos Por aquí A ver También tenemos Que entender Cómo voy a poner Los cultivos Porque el agua Si la pongo Cae O sea que Tendríamos que poner Un bloque De más Para Subir A la isla Bien Madre mía Chaval Madre mía Lo que Hay que aguantar Esto sería Así Es muy Difícil Sí Madre mía Necesito Más Tierra Pero es que No tengo Vamos a poner Esto aquí Para que No me caiga Ponemos esto aquí Chavales Vale Vale Ahí Ahí Aquí Aquí Si me llego A caer O me pasa Algo Que tenga Mis cosas Mis familiares Aquí para los niños Cuando yo Cuando yo Fallezca Chaval Vale Vale El cubito De agua Lo tenemos Y que vamos A poner Más aquí Esto aquí Vale Vamos a seguir Rompiendo Esto Esto que es A ver Posición de daños A picadura A ver Vamos a probar Con el golem Porque es que Daño Esa Picadura A ver Vamos a ver Si Soy gilipollas No sé Que crees que Odi No le hace Nada el gole Que Que Verga Esto Vale Arbolitos Olé Papá Olé Tenemos Arbolitos Para picar Y más De esto Vale Entonces Esta va siendo Nuestra islita Vale Vamos a hacer Agua Infinita A ver Vamos a poner Agua Infinita Por aquí ¿Cuánto Se necesita? Agua Agua Aquí También Tenemos Agua ¿O no? O no O no Ono 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 A ver, voy a matar esta Tomad por culo Tú eres mi comida y mi comida eres Vale Y ponemos esto Que ya tenemos agua infinita, ¿no? Sí Agua infinita, chavales Ya te he enseñado Cómo se hace agua infinita Mirad qué casita tan guapa Está quedando, boludo Mirad qué guapo Está quedando Vale, bueno, no es tan genial Tan genial como tú lo crees Pero bueno A ver Chaval, 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 chaval Sí, sé que te está aburriendo el vídeo Porque yo no te Agrado, ¿vale? Yo no te estoy agradando Pues vete, lárgate Bien Dejad un like lo que nos quedéis Un saludito a todos Vale A ver Tenemos Tenemos mierda Lo siento Pero hay que decir la verdad Me estoy quedando sin comida No tenemos comida Me cago en su madre Me cago en su madre Su madre Ole No Uy, papá Casi me caigo Me cago en ti Muchas gracias Muchas gracias, cole Para algo has servido Chaval Para algo has servido No me jodas No me jodas Que hay un puto monstruo En los cojones Esta es tu culpa ¿Por qué es su culpa? A ver ¿Dónde está el puto bicho De los cojones? ¿Dónde está el bichito? Madre mía Aquí tenemos las cosas Bien Hemos cogido todo ¿No? Bien, bien, bien Vamos a poner El escudito De los cojones Y esto aquí A ver Esto aquí Esto aquí La espadita aquí Que es muy importante Esto aquí Y ya está Todo lo que sea Materia Vamos a ponerlo en cofres Vamos a hacer un cofre nuevo Quitamos Esto Vale Ponemos Esto Ponemos esto aquí Y vamos a echar Todo esto aquí Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Qué estás haciendo? Yo que sé, chaval Yo que sé Pero tenemos que saber Que está bien Vamos, vamos Vamos, chaval Vamos ahí Ahí Te está quedando alucinado Con lo que estoy haciendo Guapo Vale Hoy el capítulo es un poco aburrido ¿No? Lo saben, ¿no? Claro Lo sé, chaval Pero es porque no tengo motivación Vale Bien, 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 bien Sin parar Hasta que me salte un creeper, me cago en su madre Vamos a seguir metiendo mierda Mira, mira, diamantitos, bloques de diamantes Que esto tú no los tendrás en tu vida Bueno, si juegas a Minecraft, sí Pero chaval, nunca los tendrás en tu vida Vale, ponemos esto aquí Esto aquí No, esto es... Que soy tonto, esto aquí Esto aquí Ya sé, podría convertir los bloques Sí, ya, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno Mira que soy su normal, chaval A ver A convertir los bloques Y bueno Espero que te guste el episodio Y bueno, que tanto que no hablo Ahora podemos meterlos aquí Esto aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Vale Seguimos teniendo lo mismo Mierda pura Un yunque Lo vamos a poner Necesitamos algo Claro A ver Vamos a coger esto Por ahora Vamos a poner el yunque Por aquí ¿El yunque para qué sirve? Pues para deparar cosas, chaval A ver Necesitamos A ver A ver A ver Esto Necesitamos Dos cofres más Pero creo que me llegará solo para uno Vale Ponemos esto Y creamos el cofrecito Papá Chaval Papá Ahí Ponemos el cofre Y Bumba Ya sé que tengo hoy cofres Esto aquí Esto aquí Ya sé que no está ordenado el cofre Chaval Pero no me voy a pasar toda la vida Ah Tengo Tengo estos ojos para ir al den Chaval Ole Estos son para guardar Bien Y mira Aquí va a haber un cofre Sé que está mal puesto Pero bueno Me da igual Mirazuda Vale Esto aquí No está simétricamente No A ver Por aquí está todo oscurito Te vas a caer por tonto Y eres el único que me vale aquí en mi vida Ahora mismo Chaval Y eres Toto Pero voy a dejar la mitad de manzanas Porque sé que Me puedo caer Y no tendría Pues Algo para Defenderme Las patatas también Las vamos a dejar Vale Y voy a seguir picando Esta verga Ah de verdad Y las Esto vale Tres Vale Si perdemos Perdemos por lo menos tres Vale Tenemos más mierda aquí Y Cogemos la mierda Y la metemos En la mierda Vale Todo 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 Va cogiendo Forma Vale 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 Ahí Vagonetas por aquí Aquí Cofre nuevo Llenito Cuanta mierda Me tengo que solucionar Al día Vale Y seguimos Piquito Vale 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 Hola Que pringao Que pringao chaval Habemos conseguido mucha caca Claramente Pero tenemos muchos cubitos de agua Vale voy a tirar Los cubitos por la cascada Que quiere decir Mira te lo voy a decir mas simple Cada vez que caigamos Quiero meter aquí pues Cubitos de agua Para poder Para poder subir Intentar sobrevivir Aquí ponemos otro Imaginaos Tenemos cubitos A ver vamos a hacernos Una casita luego Tenemos esto Hierbita vamos a ponerla Ya es hora Vale Vamos a poner esto aquí Y bien Ponemos Esto aquí Vale Ponemos Esto aquí Ole papá Ole Vale venga 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 Y bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar por aquí Vale Sé que no es un capítulo Buenísimo Pero chicos Quería aclarar eso Voy a intentar recuperar el mundo Si no Lo siento El otro No ese no Ya sabemos La otra serie La verdad que Este año Si me decís la verdad Yo estoy muy activo En el canal Digamos la verdad El año pasado Digamos la verdad Que yo No me propuse Una mierda A youtube Era como Fuck you No me importa una mierda A mi canal Chaval El año pasado Me pasaba eso Que no me interesaba Una mierda A mi canal Y mira este año He vuelto Vale He vuelto más fuerte Vamos a tener las cabezas aquí Como que tú digas Dios chaval He metado tantas personas Pero en verdad No he matado Ni 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 a un perro Madre mía La de Chris Mira Ahí Tengo un huevo chaval Ya Ya sé No me malinterpretéis Aquí tengo un huevo Huevo tortuga marina Y donde pongo La puta tortuga marina Tenemos una cabecita De De Ay Ya ni me acuerdo Como se llama Chaval Que se Que se Vale Tenemos mierda Si Vale Vamos a poner mierda Vamos a crear más cobre Porque Se me está llenando Todo esto de mierda Y quiero crear una casita Y de que quiere la casa A ver Me gustaría coger material De que material De que material De que material De materia blanco De este Bloque cuarzo Quiero bloque cuarzo Para hacer mi casa Vale Necesitamos bloque cuarzo Para la casa Voy a hacer un color De De Diferente Quiero cuarzo Y arena Vale Arena Puede Espérame ¿Se puede hacer? Espera Espera Boludo Yo quería que se pueda hacer una armadura ¿Con qué? Creo que Vale Con esto Lo he apuntado ¿Vale? Chicos Y bien Vamos a coger la maderita Espero que no me quede tanto Así Espero que se me caiga la madera Que me cago Se me ha caído Cuando eres su ¿Qué ibas a decir? Yo que sí Vale Hacemos cofrecito Y aquí Ponemos Esto Vale Chicos Ponemos esto aquí Olé papá Quiero cuarzo Para hacer la casa De esta Temporadita Si queréis más Suscribiros Dale a like Comentar Espera chicos Aquí Este Este La Voy a hacer La casita Quiero hacer una casa Más digna De De mi palacete ¿Cómo que tu palacete? Si De mi palacete Porque soy un rey Chavales Soy un rey Para que entendáis Soy el rey De aquí De De este mundo Chavales Soy el rey De este mundo Vamos a coger esto Espera chicos Esto es para cocinar Nada personal Papá Nada personal Vale Quitamos esto Y cogemos Esta basura Y bien Ponemos toda la basura Basura Se nos llenan los cofres Pero cuando tenga que llevar todos Va a ser una tortura Chavales A ver Necesito 19 patatas para comida Ponemos esto aquí Y a comer se ha dicho Vale Bien Vamos a seguir Una nueva cabecita Vale chicos Vamos Sería épico Donde me pareciera el dragón Tendríamos una batalla De piquis Se me está llenando La zona Espera chicos Me está llenando Me está llenando La zona Y ponemos Esto aquí Y Pa 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 Dios Como me he quedado calladito Chaval, como me he quedado calladito Estoy tensito Yo creo que lo voy a dejar por aquí Vamos a coger toda esta basura Y bueno Y lo vamos a la luz Voy a probarlo